¡Conoce! 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 ¡Aguien los brutos! ¡Aguien los brudos! ¡Aguien los brudos! ¡Conoce! ¡Aguien los brudos! ¿Cómo me llamo? ¡Y esto! ¡Sabonay juntos! ¡Bravo! 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 Te arriba los nudos. ¡Bravo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Osito! ¡Osito! ¡Branco! ¡Mira allá, güey! ¡Ahí está! Lo bueno es que los de Lidia son de plástico, no le duele. ¡Arriba! 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 ¡Branco! ¡Gracias! ¡Pícale los ojos! ¡Sácale sangre! ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Que se calle! ¡Nuro! ¡Eso es Nuro! ¡Nuro! 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 ¡Venga mejor tu hermana! ¡Para mí no! ¡No tiene! ¡Nuro! ¡Sí! ¡Vale! ¡Quítale la camisa! ¡Hombre! ¡No! ¡Eso es el calcetín! ¡No es el pañal! ¡No! 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 ¡Otra! 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 Fuerte! ¡Ahhh! ¡Hacía la paga de mierda! ¡Qué pato alto! ¡Qué pato alto! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡No, no, wey! ¡Ah! ¡Étale, cuéntale, botellón! ¡Ay, botellón! ¡Étale, cuéntale! ¡Étale, cuéntale, botellón! ¡Dos! ¡Vente a dormir! 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 ¡Botellón! ¡Samurái, clámoselo! ¡Shh! ¡Qué pasa! ¡Viento! ¡Samurái! ¡Oh, naaaay! ¡Puéntale, no! ¡Adiós, paíl! ¡Puéntale! ¡Oh, naaaay! ¡Se acertó! ¡Adiós, paíl! ¡Eh! ¡Ja DIY! kmg!!!! Puéntale, Donkha! ¡No, vapor! ¡usta no! ¡Ph directo! ¡Roadero! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Puéntale, botellón! ¡Fuera, puera, puera, puera! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Es rico! ¡Gracias! ¡Gracias prof Gesicht! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Vamos!